¡Suscríbete! Tu padre en persona me ha dado orden de que te trate como a uno más. Y si ellos quisieran, podrían darle el pago al alquiler de tu hijo sin tu ayuda. Controla, ¿eh? Los taxistas españoles saben conducir. Un racista, un sin papeles, los vecinos, los ocupas, mil historias y un solo problema. ¡Qué calor, eh! Es tiempo de canícula y la temperatura está empezando a subir. Papayito, mamayita, que nos han limpiado la casita. No puedo hacer esto. Las llaves. ¿Cuánto crees que puede durar una planta carnívora sin comer? Me ven por culo. A ella y a sus plantas. Cualquier cosa que usted necesite. Estás volviendo loco, Andrés. Mira, mi hija, si hay reportaje, no hay reportaje. Eso lo decido, tío. Ningún periodista te fiar. Puedo confiar en ti, ¿verdad? No, 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 no. Gracias.